¿Cómo tonificar los brazos? Los brazos son partes del cuerpo donde se suele acumular una importante cantidad de grasa, por ello buscamos ejercitarlos para conseguir que luzcan mejor. Tonificarlos, a diferencia de otras partes del cuerpo, nos resulta más complicado. Podemos hacer pesas, pero corremos el riesgo de hacerlo mal y de acabar con unos brazos grandes y musculosos. Eso no es lo que buscamos. Por eso te damos 5 consejos para que tonifiques tus brazos mediante una serie de ejercicios, leves pero efectivos, y una dieta saludable. ¡Toma nota! Haz flexiones. Sobre una esterilla, colócate en una posición levantada sobre las manos. Mantén los brazos y el cuerpo rectos y endurece tu abdomen. Desciende lentamente la parte superior de tu cuerpo hasta descansar el peso en los codos y antebrazos, que deben formar un ángulo de 90 grados entre sí. Vuelve a estirar y mantente en la posición levantada sobre las manos con ambos brazos y el cuerpo rectos. Vuelve a bajar y continúa haciendo los mismos ejercicios, con una serie de 8 progresiones de 3 repeticiones basta. Trabaja los tríceps. Para esto necesitarás unas pesas. De pie, con los pies separados, a la altura de las caderas, con las rodillas ligeramente dobladas y la cadera hacia atrás. Coge las pesas y súbelas haciendo un ángulo de 90 grados con los codos. Mantén la parte anterior de tus brazos en paralelo a los costados y la espalda recta. Deja caer el peso de nuevo a la altura de tus caderas de tal manera que mantengas los brazos rectos y vuelve a repetir los pasos anteriores. Realiza dos series de 8 progresiones y luego dos series de 12. Estira los tríceps. Sentada en el borde de una silla, coloca las manos a cada lado de tu cadera y agárrate a la silla. Coloca los dedos por debajo del asiento. Las rodillas deben hacer un ángulo de 90 grados con los pies apoyados en el suelo. Muy despacio, levanta tu cuerpo del filo de la silla y baja con la espalda recta contra el borde de la silla hasta que los codos formen un ángulo de 90 grados. Muy lentamente, vuelve a subir tu cuerpo hasta que tus brazos vuelvan a estar estirados, pero sin que los codos queden bloqueados, es decir, que los brazos queden ligeramente doblados. Después, también muy lentamente, levántate hasta llegar a la posición inicial. Repite el ejercicio. Haz dos series de 12 y después tres de la misma cantidad. Reduce la grasa en las comidas. De esta manera, reducirás calorías para perder peso. Elige comidas que sean bajas en grasa, por ejemplo, leche, yogurt o queso. Consume proteína magra como filetes y quita la grasa visible o piel antes de cocinarlo. Al cocinar, usa solo una cucharadita de aceite por ración. Controla las raciones de comida. Las porciones en las comidas deberían ser Medio plato dedicado a las verduras y ensaladas. Un cuarto dedicado a las proteínas y otro cuarto del plato dedicado a los hidratos. Mantener un equilibrio entre proteínas, hidratos y verduras es lo mejor para reducir las calorías. Con estos consejos, a base de alimentación sana, ejercicio y tonificación, estarás orgullosa de tus brazos.